Otro caso de estados alterados. Partido Malvinas-Argentinas. No. Esto pasó en el paso a nivel seguí del ferrocarril de Milano Norte en Gran Burgos. Le rompió todo. Choque leve y la posterior reacción. Baja una mujer. Baja un hombre con un palo. La mujer se deja pasar al chofer absolutamente fuera de sí. Violentísimo. Ya tiene el palo hasta para destrozar a alguien. Si alguien tiene un arma, da ahí. Es una locura. Es una verdadera locura. Recién lo veíamos en el acceso este. Un choque que pasó esta mañana. Esto pasó también en las últimas horas. En Malvinas-Argentinas. Es una verdadera locura. Bate de béisbol. Entró esta camioneta y lo de este auto. Sale directo. ¿Puede? Choque leve. Dale. Vimos recién en una autopista a Day un hombre a la altura de Santa Rosa. Haber tocado el auto. Como se sabe, ahí quien es responsable. Un choque por cercanía. Esto es un choque. El origen de un choque en cadena sería no respetar la distancia, frena el de adelante y enviste desde atrás otro. Un choque menor, si se quiere. Y en este caso lo mismo, pero esto es en el paso a nivel seguí del ferrocarril Belgrano Norte en Granburgo. Bueno, quedamos atentos.